Llamamos oligoamnios cuando en un embarazo existe una cantidad de líquido amniótico menor que la esperada para lo que tocaría en esa edad gestacional. En este vídeo os explico qué es, cómo se diagnostica y qué hacemos cuando encontramos un oligoamnios en un embarazo. El oligoamnios se puede producir en cualquier momento del embarazo, aunque casi siempre va a ocurrir en tercer trimestre. Es más frecuente y se desarrolla más rápidamente en embarazos post término, que es cuando el embarazo tiene más de 42 semanas, es decir, más de dos semanas desde la fecha probable de parto, ya que en este momento la placenta puede empezar a envejecer y puede disminuir la cantidad de líquido amniótico. Algunos casos son por causas maternas, otros son por causas fetales, que son las causas del bebé, y en algunos casos no se va a conocer la causa. De hecho, la mayoría de los casos de disminución de líquido amniótico o de oligoamnios se van a presentar en tercer trimestre y no van a tener una causa identificable. Dentro de las causas fetales, que son las causas que produce el bebé, por así decirlo, para que lo entendáis, debéis comprender también que la cantidad de líquido amniótico se va a regular principalmente por dos mecanismos. Uno es la producción de líquido amniótico por la orina del bebé, por la propia micción del bebé. Y el otro es la disminución de líquido amniótico cuando el bebé traga el propio líquido. Estos dos mecanismos son los que nos ayudan a tener un equilibrio en la cantidad global de líquido amniótico. Y si hay algún problema que impida orinar o tragar al bebé, se va a alterar la cantidad de líquido amniótico. Hay algunas causas que están asociadas al embarazo en sí. Por ejemplo, si se produce una alteración en la placenta, que no permite el paso adecuado del líquido y sustancias de la mamá al bebé, también se puede reducir el líquido amniótico. Esto va a ocurrir en algunas enfermedades como la preeclampsia o cuando la placenta envejece porque el embarazo dura más de lo esperado, es decir, más de dos semanas tras la fecha probable de parto. Y en otros casos, la disminución de líquido se va a producir porque se ha producido una rotura de bolsa antes del parto, produciendo la fuga de líquido. Si es un bebé sano, éste va a seguir produciendo líquido y en ocasiones, si la rotura de bolsa era pequeñita y se cierra o se sella de nuevo, puede volver a ser una gestación normal. Podéis ver el líquido correspondiente a rotura prematura de membranas. Y dentro de las causas maternas, existen algunos medicamentos que pueden disminuir la producción del líquido amniótico, por lo que están contraindicados en el embarazo. Por esto y por otros motivos, en el embarazo es muy importante consultar con tu médico siempre sobre cualquier medicación que estés tomando o vayas a tomar. También existen algunas infecciones, como el citomegalovirus, que podrían producir disminución de líquido y tu médico será el que va a investigar si se trata de alguna de estas causas. Para detectarlo, se puede sospechar si el tamaño del abdomen, si el tamaño de la tripa es menor de lo esperado para las semanas de embarazo que tiene la mujer o si se sospecha que por la clínica se ha roto la bolsa, si notamos que estamos empezando a perder líquido. Cuando hay menos líquido, también suele haber una disminución de los movimientos cetales y en ocasiones podrás sentir que el bebé se está moviendo menos. El diagnóstico siempre se va a confirmar con una ecografía, haciendo una medición de la cantidad de líquido amniótico que hay en el embarazo. En caso de detectar una disminución de líquido amniótico, dependiendo de la severidad y de la semana de embarazo en la que te encuentres, tu ginecólogo o ginecóloga iniciará pruebas de estudio para intentar averiguar la causa y te explicará los controles que debes seguir. En cuanto a si es peligroso para el bebé, pues es más peligroso cuando se producen en segundo trimestre, ya que los bebés necesitan tener líquido amniótico para poder desarrollar los pulmones. También van a necesitar el líquido para poder moverse y evitar malformaciones que se podrían producir si la falta de líquido se mantiene durante mucho tiempo. En el tercer trimestre los pulmones ya están formados, así que va a ser menos peligroso en ese sentido, pero hay que vigilar que el bebé se encuentre bien a pesar de la disminución del líquido. En cuanto a si puedes hacer algo para mejorar la situación, como mujer embarazada es muy importante que asistas a los controles mínimos del embarazo, la ecografía de las 12 semanas, la ecografía de las 20 semanas y la ecografía del tercer trimestre para poder detectar si existe alguna anomalía en tu embarazo. Si por las características de tu embarazo precisas más controles, va a ser tu médico el que te lo va a indicar, que cuántos controles y de qué manera. Algo que nos suelen preguntar es si beber más cantidad de agua está relacionado con producir más líquido amniótico. Y es que no está demostrado que el hecho de beber más agua vaya a aumentar la cantidad de líquido que produce tu bebé, al menos de manera prolongada, así que por el momento no es una recomendación. Lo que sí debes mantener siempre es un consumo de agua saludable y recomendado para mujeres embarazadas que va de 2 a 3 litros diarios. A veces nos preguntáis si el embarazo va a terminar antes por esta condición y esto va a depender de la causa y de la severidad del oligoamnios. Pero en embarazos en los que el bebé y la madre están sanos sin otra alteración que la disminución de líquido, se suele ofrecer una inducción de parto en torno a la semana 37 de embarazo o más tarde si se diagnostica más tarde. Y en cuanto a la duda de si el parto va a tener que finalizar por cesárea, pues es importante que sepáis que si no hay otra indicación de cesárea, si no hay una indicación de cesárea, el oligoamnios en sí mismo no va a ser una indicación de finalización del embarazo por cesárea. Se puede iniciar una inducción del parto con intención de parto vaginal que se va a lograr en la gran mayoría de los casos. Lo que sí haremos durante el parto es un control estrecho de bienestar materno y fetal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a aclarar algunas dudas sobre el oligoamnios. Ya sabéis que nos podéis dejar los comentarios y las dudas a través de la página web. Nos vemos en los siguientes vídeos. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test... Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com Gracias por ver el video.